Miles de telas teñidas de mil colores Seños furtivos que calman nuestros sudores Cuéntame Bueno, pues te cuento, yo que soy fantástica piragüista, que me voy a las olimpiadas este año en agosto a Londres Pues nada, resulta que mi traje cuesta 800 euros Pero de esos 800 euros, a ver si adivinas cuánto le llega realmente a la persona que lo hace ¿Tú cuánto dirías que es? 14 euros Muy fuerte Estamos hablando de entre un 1 y un 3% del coste total del equipamiento que reciben las personas Es el más chulo de la ciudad Vale ya, vale ya Juega limpio que en esa ropa hay vida detrás Juega limpio 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 No te saco el césar, hermanito, mira No te saco el césar, hermanito, mira No te saco el césar, hermanito, mira